Hoy a las 3 y 30 te voy a hablar a ti de lo último que quieren acusar ahora a todo el mundo. Por el caso de Lorenzo, el caso de Jack Seier, el caso de Paredes. Lo peligroso que es eso, yo quiero que acusen, pero lo peligroso que es eso porque en el 1984 justicia por hacer politiquería en el año electoral, arrestó a Lidia Echeverría y después tuvieron que dejarla libre y casi Lidia Echeverría se sale con la suya por el asesinato de Luis Vigoró. Pero, pendiente justicia, la historia está ahí y no es para repetirla, no es para venir a meter las patas ahora. Bueno, voy a hablar de eso a las 3 y 30, pendiente a las 3 y 30. Lo que pasó en el 84 que puede repetirse ahora, pero, pero, este tema es un tema muy quizás complicado para algunas personas, pero es muy sencillo. Hay unos barcos, tres empresas distintas de barcos que traen mercancía a Puerto Rico. 9, mira a tu alrededor ahora mismo, mira a tu alrededor, 9 de cada 10 cosas que tú tienes vienen en esos barcos. Esos barcos te cobran por traerlo para acá, no lo hacen gratis, te cobran. Hay 4 empresas que lo hacen, de esas 4 empresas que lo hacen, 3 se pusieron de acuerdo para que tú tuvieras que pagar más por el costo de 9 de cada 10 cosas que tú usas. Entre una de las cosas que te cobraron más, por el combustible que usan en energía eléctrica. Así que, cada vez que tú pagas la luz, te están cobrando más porque estas empresas se pusieron de acuerdo para cobrarte más a ti. Y esas personas, te voy a leer los nombres, Peter Bashi, R. Kevin Gill, Gregory Glova, Alex Chisholm y Gabriel Serra y el acusado Frank Peaky de esos, excepto Peaky, todos se declararon culpables de decir, vamos a coger a los puertorriqueños allá, vamos a quitarle a los chavos, vamos a cobrarle de más que allí la gente ni cuenta se va a dar. Se pusieron de acuerdo y nos robaron por 500 millones de dólares. Aquí se habla todo el día de Rivera Guerra y este en Primera Plana. Y se habla, Rivera Guerra, si se robó la luz y el agua, ¿cuánto fue? 5 mil pesos. Esto nos robaron 500 millones. Tengo conmigo a la persona que investigó esto a nivel estatal, del Departamento de Justicia de Puerto Rico. Las empresas que hicieron esto, por si acaso, se llaman Crowley, Seastar y Horizon Lines, que son las que traen a Puerto Rico los productos desde los Estados Unidos, que 9 de cada 10 productos que tú usas y yo uso vienen de allá. Está conmigo el licenciado José Díaz Tejera, secretario auxiliar de Asuntos Antimonopolísticos del Departamento de Justicia. Licenciado, muchas gracias por estar aquí conmigo. Un placer. Un gusto, al contrario. Licenciado, ¿qué hicieron estas empresas? Para que la gente pueda entender cómo a ti te robaron hasta 500 millones de dólares. Mira, esto fue básicamente un esquema entre las primeras tres, las tres compañías más grandes de cabotaje marítimo que llegan a Puerto Rico, donde se pusieron de acuerdo para establecer unos sistemas de fijación de precios en ciertos cargos de la carreo marítima. O sea, que ellos traían productos para Puerto Rico y dijeron, ¿cómo nosotros podemos chacarle chavos a la gente de Puerto Rico? Pues vamos a cobrarle esta cantidad fija entre nosotros, vamos a acordar todas, en vez de competir, vamos a cobrarle esta cantidad para chavos. Exacto. No necesariamente eran los mismos precios, sino era un acuerdo de, bueno, yo voy a cobrar tanto porque tú vas a cobrar tanto. Y así se dividía en el mercado, se dividía en el tipo de productos que carriaban y el tipo de viajes que hacían. Usted como Departamento de Justicia de Puerto Rico, ¿a cuánto pudo ascender este fraude según sus estimados y según los federales? O sea, el cálculo real de a cuánto asciende es bien difícil de uno poderlo calcular, ¿verdad? Especialmente en un negocio como este, donde se importan una variedad distinta de productos con unos costos distintos que tienen, ¿verdad?, a nivel de distribución y de venta al detalle, otros costos que se le añaden. Nosotros calculamos que sería entre 100 a 300 millones. El Departamento de Justicia Federal lo calculó un poquito más alto. Y calculó hasta 500 millones de dólares. Hasta 500 millones. O sea, que estamos hablando de que estas empresas se pusieron de acuerdo para cobrarnos a nosotros y nosotras en el país hasta 500 millones de dólares más. y pregunta, ¿qué puedo hacer yo, puertorriqueño o puertorriqueña, que quiero que esta gente pague las consecuencias? Ahora mismo los federales los multaron por 45 millones de dólares, pero esos chavos no vienen para acá. Los federales se quedan con ellos. ¿Qué hacemos nosotros acá? Mira, como opera esto, ¿verdad?, a nivel federal. Aquí hay dos leyes. Está el Sherman Act, que es un estatuto federal, y la ley 77, que es la ley de Puerto Rico. Sí. Oye, una pregunta antes de seguir, licenciado. Y esta gente que nos tumbó 500 millones de pesos, si la ley de Puerto Rico, ¿por cuánto podemos multarlo para que sufran? ¿Por cuánto podemos multarlo? La multa bajo la ley de Puerto Rico son 100 mil dólares. Para, 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 para. Un momento, un momento. Dagmar, ven acá. Ven acá, ven acá. Dagmar, ven acá. Tranquila, tranquila. Matemáticas conmigo, ¿no? Mira, tranquila. Matemáticas de ahora, licenciado. ¿Cómo está? Está bonito, ¿verdad? Gracias. Dagmar, dame. Si 500 millones me voy a ganar, y la multa, lo más que me pueden dar de multa son 100 mil pesos. ¿Vale la pena el negocio? Me voy a robar 500 millones, y si me cogen, nada más tengo que pagar 100 mil. Ah, bueno. 100 mil pesos. Sí, si lo pensaron de esa manera, porque estamos aquí alegando, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues entonces... Se declararon culpables ya, tranquilo. Lo pensaron bien, porque son 100 mil nada más. O sea que 100 mil pesos, me voy a ganar 500 millones, y si me cogen, pago 100 mil. Qué pena. ¿Vamos a crear el negocio? Sí, que tremendo negocio, ¿verdad? Pues eso es lo que pasó. Gracias, doctor. Sí, no, lo entendí perfectamente, para que sepan allá. No se ríen. Mi senso se está riendo. O sea, que aquí, lo que acaba de ocurrir es que la ley de Puerto Rico, la multa más grande, porque es una ley de los años 60, la multa más grande que usted le podía dar, porque usted es el encargado de esto, son 100 mil dólares. Así que ellos dicen, pues me robó 500 millones, y si me cogen, pues... Son 10 chavitos para mí. Sí, sí, una multa punitiva. Exacto, no es un disuasivo, no se asusta, o sea, yo no me asustaría si me dicen que la pena por yo robarme 500 millones son 10 pesos, tú sabes, a mí no me asusta eso. Ok, licenciado, ¿qué más ustedes hicieron en el Departamento de Justicia? Obviamente esa ley hay que cambiarla, esa ley hay que cambiar la mañana, o sea, la legislatura aquí aumentó el código penal, porque si tú te robas un televisor, vas 15 años preso. Te robas 500 millones, no te hacen nada. Adelante, licenciado. Mira, la diferencia, el Departamento de Justicia Federal, pues obviamente las multas son muchísimo más altas, pueden imponer hasta multas de 100 millones de dólares. En Puerto Rico, la otra viabilidad es incuar un pleito para enxpatria, en nombre de los ciudadanos, para tratar de resarcir los daños sufridos. Eso, pues, conlleva una serie de problemas y de cálculos en cuanto a... Y ustedes demandaron estas compañías para recoger dinero, para que el pueblo de Puerto Rico recuperara parte de lo que pagamos que no debimos haber pagado. Exacto. ¿De cuánto fue lo que ustedes recaudaron? Cuatro millones de dólares. O sea, que nos robaron 500 millones de dólares y ustedes demandaron y lo más que pudieron conseguir fue cuatro millones de dólares. Cuatro millones de dólares. ¿Y por qué tan poquito? Bueno, bien, como opera este tipo de violación, ¿verdad? La ley federal tiene una limitación en cuanto a quién puede reclamar daño a consecuencia de este tipo de violación. Básicamente se resume a quien haya resumido el daño directamente. En este caso, pues, las compañías o las personas que hayan contratado directamente... O sea, que la ley tampoco permite que nosotros, nosotras en Puerto Rico, pudiéramos realmente recuperar todo ese dinero. ¿La ley no lo permite? El daño del ciudadano está limitado porque la doctrina no reconoce un daño del consumidor indirecto de ese tipo de violación. O sea, que literalmente, gente, nos tumbaron 500 millones de dólares. Yo lo voy a dejar ahí. Lleguen a usted sus propias conclusiones. Pero, sobre todo, ¿qué hacía nuestra legislatura mientras esto estaba pasando? ¿Qué cosa...? ¿Qué hacía Georgie Navarro en la Comisión de Asuntos del Consumidor y la Consumidora? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué hacía Norma Burgos, que es la que se encarga de esto en el Senado? Ah, comprando las lanchas de la Unidad Marítima Pacagua. Muchas gracias, licenciado. No nos tiene que decir nada usted. Licenciado Díaz, con nosotros del Departamento de Justicia. Muchas gracias, secretario. Adelante, Dario.